la historia se escribió así 10 de febrero de 1966 los teóricos dicen la revolución está a la vuelta de la esquina un día como hoy en 1966 numerosos teóricos pronosticaban del modo más olímpico la inminencia de una sociedad parecida a lo que tomás moro llamó utopía el país estaba ocupado por la fuerza interamericana de paz y el gobierno de garcía godoy preparaba las elecciones que serían ganadas por los que pregonaban joaquín balaguer es la paz aún así los teóricos exprimían sus cerebros buscando fórmulas todopoderosas que acercaran al pueblo a un tiempo de paz y de ilusión de progreso y redención de esperanza y amor mientras las sombras enseñoreaban de todo el firmamento un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así